Lo que vamos a ver son las máscaras. Configuramos un documento nuevo. Y la máscara funciona un poco diferente a como esperaríamos tal vez como en un escenario, en un teatro o en el cine. Es decir, la máscara va a bloquear casualmente lo que sí queremos ver. Pensaríamos que deberíamos de enmascarillar o cubrir todo lo que está alrededor del cuadro rojo. Pero en Flash, justamente lo que vamos a ver es esto, el cuadro rojo. Voy a crear otra capa. Y voy a poner un objeto. Presiono la tecla O para óvalo. Y voy a cambiar la capa 1 a la parte de arriba. Nada más jalan la capa y la suelta. Yo puedo poner un candado. Y aquí en la capa 2, que es donde está el círculo, voy a darle botón derecho al primer fotograma, crear interpolación clásica. Presiono F6 en el fotograma 30 para crear un fotograma clave. Presiono V, que es el puntero de color negro, y lo muevo hacia el otro lado. Para seguir viendo el cuadro rojo, necesito presionar F5 en el fotograma 30. Y le voy a dar botón derecho a la capa 1. Y voy a escoger esta opción que dice Máscara, o Mask en inglés. Y aquí podemos ver precisamente que lo que podremos observar del círculo, es lo que estaría cubriendo el cuadrado rojo. Presioné Control Enter. E incluso esta máscara, puedo desactivar de aquí los candados. Y puedo borrar esta parte y seleccionar otra cosa. Voy a borrar el contorno, doble clic para que seleccione todo su print. Y podría tomar el pincel. Recuerden que cada herramienta en la parte de abajo tiene opciones para modificarse. No importa el color que escoja para esto, porque no se va a ver. Control Enter. Entendiendo este principio, voy a abrir uno nuevo. Control N. Podemos hacer texto que simule que se está haciendo escrito en ese momento. Voy a poner aquí texto. Siempre tarda un poco aquí cuando va a cargar las fuentes. Buscaré aquí un tipo de fuente que sea como caligráfica. Hay tres tipos de fuentes principalmente. Las que tienen patines, las que no tienen patines o remate en la orilla. Y las caligráficas. Voy a sacar aquí mis propiedades. No la veo. Aquí está. Por ejemplo, esta. Me acerco un poco más. Voy a ocultar esta ventana. Y voy a presionarnos en el 40 F5. Para ampliar este texto. Voy a ponerle un candado. Una capa nueva. Escojo el pincel. Y voy a poner un color diferente al que tengo aquí. Me voy al fotograma 1. Y aquí podría empezar a hacer los trazos. Voy a hacer un poco más pequeño esto. Como al 200%. Para no tardarme mucho con esto. Entonces hago un trazo. Presiono F6. Se genera un fotograma clave. Hago otro trazo aquí. F6. Tal vez podría escoger un pincel más delgado. F6. F6. Aquí donde hay espacio entre las letras. Presiono F6. F6. Cada que haga un trazo presiono F6. Y aquí cuando hay espacio entre palabras. Voy a presionar. Tres veces F6. F6. Y al final podemos dejar todos estos fotogramas como un acento. Es decir, tiempo de permanencia de la imagen. Presiono CTRL ENTER. Veo que funciona bien. Le doy botón derecho, máscara. Presiono CTRL ENTER. Aquí el problema es que cuando activo el reproductor. Ya hay información aquí. Lo que puedo hacer es presionar con SHIFT. Tomar las dos capas. Dar un clic sostenido. Y dejar un acento antes. CTRL ENTER. Y entonces funciona mejor. Voy a abrir un documento nuevo. 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 Gracias por ver el video.